Hubo 100 caras, creo que es más que el año 2000 Y es más que el año 2000 los dinamitas En los que están luchando el Rayo y Blue Demon Pensé que era la NGD, pero era el mismísimo 100 caras ¡Ah, la NGD! ¡Yeah! ¡Ay sí, claro! ¿Cómo puede con ellos? ¡Guitarroso! ¡No! ¡Ah, la NGD!